Cumpliendo estrictamente con los protocolos que hemos planteado que es el uso de la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos, hemos instalado gracias también a la empresa privada, a Holcim Innovacero, los lavamanos que nos dotaron. Estos tienen jabón, agua corriente, donde los usuarios y comerciantes pueden hacer uso, lavarse las manos y de esta manera cumplen el protocolo, de esta manera garantizamos el bienestar de los comerciantes, de los usuarios y seguimos manteniendo el invicto que tenemos en los mercados del Cantón La Tacunga, no tenemos un solo contagio. Aldiaonline.com Aquí en el Mercado Cerrado beneficiará alrededor de 390 comerciantes y semanalmente a más de mil usuarios que visitan el mercado. Agradecidos por este manifiesto que es del lavamanos, esto es muy útil para la ciudadanía, para que desinfecten las manos, ahí tiene el jabón y el agüita, entonces ahí lava las manitos, tiene que hacer de sacudir la manito ahí así, en el lavamanos para que no se moje el piso. Eso nomás es muchas gracias. 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 Gracias.